DJ Paragón Usted Que siempre piense en usted Triste hombre, perro infiel Hoy le informo a mi señor que ya no estoy a sus pies Usted Que siempre piense en usted Triste hombre, perro infiel Hoy le informo a mi señor que ya no estoy a sus pies Usted Como todo un perdedor Destrozo mi corazón Desbarato mi valor y mi dolor pisotío Seguramente no vas a creer Y aquí con valentía Voy a contarte todo eso a ver Y hoy vengo a decirte que ya te olvidé Que casi me matas pero tuve fe Que cada caricia de mi cuerpo morré Cuando maltrataste mi corazón fiel Y hoy vengo a decirte que ya te olvidé Lo acepto, fue duro, pero lo logré Que te quede claro que me valoré Tú a mi me respetas, soy una mujer Dios tarda, pero nunca olvida Que aquel que obra mal le da mal Eso es ley de vida Y hoy vengo a decirte que ya te olvidé Que casi me matas pero tuve fe Que te quede claro que me valoré Tú a mi me respetas, soy una mujer Hoy vengo a decirte Y este es el momento en donde levantas el trago Y cantas conmigo Si me los estoy tomando ya no es por ti Si me los estoy tomando es pa' desoblarme Ay, 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 iluso Iluso, iluso Si es el momento en el sonre y listoma Que te caiga Pegaíto y pegaíto Pegaíto y suavecito Soy diamante, brillante Y hoy vengo a decirte que ya te olvidé Que casi me matas pero tuve fe Que te quede claro que me valoré Tú a mí me respetas, soy una mujer Y hoy vengo a decirte que ya te olvidé Que casi me matas pero tuve fe Que te quede claro que me valoré Tú a mí me respetas, soy una mujer Y hoy vengo a decirte Desdiche Y llegó Son de inquisito Que te quede No me subí, no me subí Ay, qué rico Ay, qué rico No es lo mismo, ¿no? Ja, ja, ja Y hoy vengo a decirte que ya te olvidé Que casi me matas pero tuve fe Que te quede claro que me valoré Tú a mí me respetas, soy una mujer Y hoy vengo a decirte Tú a mí me respetas, soy una mujer Y hoy vengo a decirte ... Gracias por ver el video